Con el machete en la mano, la chapa en el corazón, será siempre vigilante la academia Razzin, tu Razzin botón. Acá Razzin ya pollo, olvidate, acá no tiene chance Razzin, no tiene chance. Yo le quiero hablar a la chica esa que dijo de la mística y no sé qué qué, esto es Boca, esto no es Razzin, esto es Boca. Razzin no tiene mística, Boca solo tiene mística, Boca solo, Razzin no tiene nada. Ganamos el primer partido, el segundo, hacen así lo de Razzin. Con la cabeza del Razzin, desde temprano y en la previa también está Román, está el mellizo y cómo no va a estar el titán, claro, que visita a la bombonera como técnico de Platense nuevamente. Hay banderas para él, gracias Palermo, jugador número 12, sí, hay fiesta para recibir al ídolo. ¿Qué más puedo decir? Es repetitivo todo lo que es, las palabras que le puedo agregar a lo de siempre, así que agradecido eterno. Esa es la gran diferencia que tenemos con ellos, siempre va a ser esa la diferencia, todos se tatúan la copa, yo tengo el mejor. A la altura de Riquelme, Palermo es lo mejor que le pasó a Boca. Me emociono, me emociono, soy el número uno, lejos. Le llenan los ojos de lágrimas, sí, porque lo amo, lo amo, lo amo. Este escudo es tuyo, Boca es tu familia, te amamos. Lo que hemos llorado con ese muchacho, las alegrías que nos dio. Yo estuve en el 2000 acá cuando hizo el gol con la muleta, sí, olvidate, lo más grande que nos pasó. Martín, lo más grande, lo más grande que vivimos acá, los bosteros, no hay tope. Es Dios, es su casa. Muchas gracias Palermo, muchas gracias Palermo, muchas gracias Palermo. ¡Emocionante! Recibimiento a Palermo de la bombonera. ¡Sí, vamos a ver Palermo! ¡Muchas gracias Palermo, muchas gracias Palermo, muchas gracias! Por quienes gritaron sus 236 goles con esa camiseta. Muchas sensaciones, la gente, las plateas, la 12, todo, una sensación que hoy ya no me emociono tanto porque trato de controlar mis lágrimas, pero siempre es especial volver acá. Lo que hiciste, por vos ganoso, vida en la vida, cantaban mientras le tiraban una camiseta, el titán la agarra, la mira y sí, la firma y la devuelve. ¡Ey, pará! ¿Vos le tiraste la camiseta a Palermo? Exactamente, le tiré la camiseta enganchada con el marcador y bueno, fue suerte. Me miró a los ojos como dijo, es tuya, tomá, me la tiró. ¿Qué le gritaste? ¿Qué le gritaste? ¡Titán, titán! ¡Sos un genio, gracias! En el medio del homenaje a Martín sale Boca y Cavani es titular. Abrazo con Sarachi, abrazo con Medina y ¿qué dicen los hinchas? Te la va a Ceballo y gol de Boca, Cavani. Y tu gol, acordate que hoy la metés Cavani. Cavani, andate, andate ya mismo. ¿Por qué no lo quiere? No sé, está re mal de este. Un partido solo fue, boludo. Solo porque un partido tiene que mejorar, ¿no? Tomá. Si mejora, me gusta, pero bueno, yo lo veo jugar y es horrible. ¿Qué te dijimos, Mati? Boca, boca, boca. ¿Acá está? ¿Acá está? ¿Lo dijo él? Si viene Cavani y nos ponemos a tomar... Lo le debes de Johnny Walker. Mirá, nosotros dijimos una cosita. Si venía Cavani, no tomamos más Fernet, no tomamos más cerveza. Salud, entonces, brinden, muchachos. ¿Qué estábamos? Aguante, boca. Y un eliti. Se canta por la copa. ¡Ay, Cavani metidísimo! ¡Oh, sí, no se da cuenta que Ferreira lo saluda! ¡Ahí está! Sí, hola, ¿cómo estás? Le pasé la mano y seguramente también ando para otro lado. Estaba pensando en otra cosa. Y Cavani, ¿no? Claro, y bueno, después me saludó, me saludó, me saludó. Cuando viste que jugaba Cavani. No, para que lo dejen ahí para el miércoles, dale. Portate bien, Almirón. ¡Razzy Motón! ¡Esa es la banda puta de Avellaneda! ¿Rozze le seguía dedicando temas a Razzy? ¡Golazo de boca tras 12 toques! ¡Con asistencia magistral de Medina! Muy contento por el gol, gracias a mis compañeros ahí, al negro, que me dio un pase muy bueno. El pase fue muy bueno, pero la definición creo que fue mejor. No, 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 el pase fue muy bueno. Una máquina, jugó espectacular. ¿Te acordás de Holanda del 70? ¿Cómo era? La naranja, la naranja mecánica. Bueno, esto es hoy, hoy quedó denominado la azul y oro mecánica, viejo. Fútbol y toque, fútbol y toque. Y atención, saludo de Martín Palermo a Cavani, al ingresar en el segundo tiempo, le dio la bendición, el titán. ¿Lo saludaste y lo bendeciste? No, mala suerte para mí, porque sí. Y no creo que necesita bendiciones, es un gran jugador de gran categoría, así que. ¿Viste que lo tocó Palermo y parece que lo bendijo, no? La mística ahí, la del titán. Uruguay, Uruguay. Cavani, señores, después del saludo de Palermo, marca su primer gol en boca. Si no lo hace Cavani, ¿quién lo va a hacer? Matecito. Ahí me dio atrás como dulce de leche, estaba bueno, estaba bueno. ¿Es mejor el dulce de leche uruguayo o argentino? No, cualquiera, no, yo no tengo problema, pero estaba bueno el dulce de leche. Pero miren ahí arriba, sí, arranca el duelo Suso-Cavani. Un duelo futbolero, queda ahí, cada uno con su historia, pero adentro somos 11 contra 11. Amarilla para los dos, dice Espinoza, Cavani dice a mí, a mí, y Suso dice a mí, sí, él me había pegado primero, dice Edinson. ¿Lo viste? Al juego de línea, a Espinoza, a eso no le gusta, lo resta. ¿Cavani todo bien? ¿Se enojó Cavani? ¿Lo tuviste ahí la mira con Suso? No, pará, que los dos se enojaron entre ellos, yo nada que... Nada que ver, dice el árbitro, pero la bombonera explota contra él, mientras Suso seguía tratando de sacar del partido el uruguayo. Le tiraste el ascenso encima. Sin ningún complejo, inferioridad. Acá nadie te regala nada. La gente enfurecida, miren lo que le gritaban a Suso. ¿No hubo insultos o solamente palabras así de linda, de picante? Lo que queda en la cancha, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha, no me vas a sacar ni una nada. Te lo cruzas ahora y te dice vamos a tomar un café. ¿Vas? Prefiero estar con mis señores, mis hijos. Estaba picante la cosa y para Colbo, bingo, se mete Marco Rojo y Espinosa parece que lo empuja ahí y Rojo explota al capitán de Boca, lo saca Javier García y sí, parece decirle vos me empujaste. ¿Lo empujaste a Rojo o no lo empujaste? Nah, con Marco tengo la mejor. Así tendríamos que ser siempre. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿En un momento te fue a picantear o no? ¿No? ¿Bien? No, eso es lo bueno del fútbol, cuando tenés relaciones así. Hay confianza. Boca ganó jugando bien e hizo golazo. ¿Sabés ilusionado con cómo jugó Boca hoy? Por supuesto, Rojo y preparate, soboleta. Que siga hablando Almendra, que siga hablando Almendra. Golazo de Cavani, papá, así tiene que jugar Boquita. Hoy me gustó Boca, muy rápido, ágil. Almendra, quédate tranquilo que te va. Con Rojo y con Camilo, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Vamos a descorchar, vamos a descorchar. Buen fin de largo, buen fin de largo. La gente explotó, obviamente se pide por la Copa. ¡De una gallina malada! El miércoles contra Racing. Así se fue la gente de Boca. ¡De la Copa! La Copa Libertad tiene otro condimento, otra energía. La gente lo percibe así. Nosotros lo sentimos diferente, así que es un clásico. Y no hay favoritos acá, hoy nos tocó ganar. Ellos jugaron con un equipo alternativo, así que estarán, estamos atentos. El otro día te llevaste los guantes de chiquito, ¿no? Sí, me regaló los guantes. Qué chiquito, tan grande, ¿no? ¿A dónde van esos? A mi casa. Hoy, ¿de quién te gustaría llevarte algo? ¿A quién le hubieras pedido algo? No, porque no se sabe si me llevo algo o no. No, no puedo tenerlo guardado. A ver, ¿lo tiene guardado? ¡Ah, pues mira! ¿Se puede mostrar? No, 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 dejámoslo ahí. ¿El goleador? No, hay que dejarlo tranquilo. Nos sorprende lo de Cavani, más allá del gol, que fue muy buena jugada. Ayudó para generar las situaciones de gol. Es un jugador que por algo ha vivido lo que ha vivido en el fútbol, ha marcado la cantidad de goles que ha marcado, entonces eso no es gratuito. Cavani es ese jugador que le da ese salto de calidad al equipo y que potencia a todos los demás. Cantó mucho contra Racing, justamente, la gente lo va a vivir, bueno, una noche de copa y encima un clásico. Sí, en esta distancia de copa, rivales de un mismo país, de una misma ciudad, vecinos, el desgaste es muy grande, pero estamos preparados para asumirlo. ¿Se ilusionen con la séptima? Estamos preparados. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias por ver el video.